Dios te bendiga. He estado compartiéndolo con ustedes poco a poco del libro de las doce transgresiones y hoy estaba leyendo sobre la transgresión de Moisés, la ira santa usada de una forma limpia. Y en el libro el autor nos estaba hablando como la frustración nos lleva a desobedecer a Dios, desobedecer sus ordenanzas y como la ira mal manejada, la ira que no se desecha, la ira que no se suelta, la ira que tú mantienes contigo, causa que tú muestres a los que están alrededor tuyo la falta de confianza en tu Dios, que tú no les permitas ver a ellos quién es Dios en tu vida. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué yo le estoy enseñando a mi generación? ¿Qué yo le estoy enseñando a las personas que están a mi alrededor? ¿Estoy mostrándole el amor de Cristo? ¿Estoy mostrándole quién es Dios? ¿O le estoy demostrando que yo no confío en el Dios que le sirvo? El estudiar este capítulo me llevó a la palabra del Señor y él no lo cita en el capítulo, pero yo se los quiero mencionar porque algo que está atacando mucho al pueblo de Dios, Efesios 4.26 dice, airaos pero no pequees, y cuando se está hablando de airaos en el original, que es orguizó, significa una ira establecida, es una ira que está permanente en ti, y luego dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, y enojo es una palabra distinta que la palabra airaos, porque enojos significa despertar la ira de alguien o provocar o provocación sentida de manera personal y de manera íntima, entonces la palabra del Señor dice, mira, va a haber momento en que tú te vas a molestar, tú vas a sentir esa ira como que se quiere establecer en ti, pero sabes que no la dejes que permanezca, porque si permanece de ira, se convierte en enojo, y cuando se convierte en enojo, puedes hacerle daño a las personas, puedes hacerle daño a la gente que tú amas, entonces, ¿qué puedes hacer? Mira, en lo natural puedes respirar, cuando tú respiras, respiras en cuatro, aguantas por seis, y lo sueltas en ocho. Si tú haces ese tipo de respiración varias veces, le vas a mandar una señal a tu cerebro que dice, calme, y vas a poder pensar mejor, ¿por qué? Porque tú tienes dos hormonas allá arriba, que no te dejan pensar bien, y no vas a poder razonar la verdad de Dios. ¿Qué tú tienes que hacer? Pensar, porque como tú piensas, es como vas a sentir, como sientes, es que vas a actuar, entonces tienes que decir, ok, ¿qué pensamiento? ¿Qué sucedió? ¿Cómo yo estoy analizando esto que me lleva a esta ira, a este coraje? ¿Por qué me da coraje? Señor, ¿qué dice tu palabra de esto? Yo tengo razón alguna para molestarme. Señor, ¿será que yo no estoy confiando que tú tienes cuidado de mí? Señor, ¿será que yo estoy poniendo una expectativa falsa en alguien? ¿Será, Señor, que yo estoy mirando la viga en mi hermano, la paja en mi hermano, y tengo que ver la viga que tengo yo en mi ojo? Si tú comienzas, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, a desarticular esos pensamientos de ira, a desarticular esos pensamientos que te llevan a molestarte de tal manera que haces daño, que le gritas a tu pareja, que le gritas a tu esposo, que le gritas a tus niños, que tienes despliegue de coraje en la casa, se tiran cristales, se tira de todo. Entonces, no estás ejerciendo algo que Dios te va a dar, no, que Dios te dio, que se llama dominio propio, porque no os he dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor, de dominio propio está en ti. Lo que tienes es que ejercerlo y dejar que el Espíritu Santo trabaje en tu vida y que tú no seas dominado por la ira. Trae a tu memoria, trae a tu memoria la fidelidad de Dios y recuerda, es imposible que tú controles factores externos. Lo que una persona diga, habla, piense, actúe, tú no lo puedes controlar. Lo que tú sí puedes hacer es dejar que el Espíritu de Dios ponga su pensamiento en tu mente y tú puedes decirte a ti mismo, yo no me voy a dominar, no me voy a dejar dominar, voy a aprender a pensar de la manera correcta, ¿para qué? Para actuar de acuerdo a la verdad de Dios, a cómo actúan los hijos y no a dejarme llevar de este deseo que tengo adentro. Esta naturaleza calna, que es mala y perversa, dile tú no vas a ganar la batalla. La naturaleza del Espíritu es la que va a reinar. La naturaleza del Hijo de Dios, el pensamiento del Hijo de Dios es el que va a tener gobierno sobre mi vida. Dios te bendiga.